Bien. Habíamos quedado en el estudio del rosquiano. Perfecto. Vamos a ver con la fórmula de Abelado. Vamos a ver con la fórmula de Abelado. La fórmula de Abelado es exclusivamente para una ecuación diferencial de segundo orden normal, en su forma normal. Y quiero decir que la derivada de mayor orden tiene coeficiente 1. O una y segunda más a sub 1 de x y más a sub 0 de x aquí por y. Bien. ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que te dice la fórmula de Abel? Vamos a usar Abel para los problemas más complicados. ¿Ya? Es decir, para esas ecuaciones diferenciales de orden superior, cuyos coeficientes no son constantes, sino variadas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Digo acá. Esta ecuación diferencial de segundo orden, bueno, es la homogénea. ¿Cuántas ecuaciones o soluciones linealmente independientes tienen? ¿Cuántas ecuaciones o soluciones linealmente independientes? ¿Ya? ¿Ya? Sean Divo. Están proponiendo. Y sub 1 y Y sub 2, dos soluciones. ¿Ya? Listo. Me van a ayudar. Si tengo a Y sub 1 y Y sub 2 como dos soluciones, las voy a anotar con distinción. Voy a poner Y sub 1 y a esta una Y sub 2. Dos soluciones. Y le voy a llamar esta ecuación A. De A. Si son dos soluciones, sabes que tienen que cumplir la misma dicha ecuación. Para cada una de ellas. Voy a cambiar y voy a borrar. Voy a poner Y1, en el otro caso Y sub 2. Y sub 1, segunda. Y sub 1, segunda. Más A sub 1 de X por Y sub 1 prima. Más A sub 0 de X por Y sub 1, ¿no? Lo mismo sucede para la Y sub 2, ¿no? La otra solución. Debería verificarse, ¿no? Porque es solución de la ecuación diferencial. Y sub 2 prima y aquí Y sub 2, ¿no? De ambas ecuaciones puedes lograr despejar la derivada de mayor orden, ¿no? Siempre la más importante. La derivada de mayor orden. No sé si aquí me conviene. Aquí le ponemos. Veamos. Tú sabes que 10 sub 1, segunda. Despejando. Me generará. Menos. Me voy a anotar todo esto. Pero con signo negativo, ¿no? Menos. Y esto también va a ser. Menos. Para la Y segunda sub 2, lo propio. Aquí va a aparecer esta misma expresión, pero con signos negativos, ¿no? Justamente en esta respuesta. Menos. Menos. ¿Ya? Por el momento lo voy a dejar ahí. Aquí voy a colocar. También conocemos al rosquiano, ¿no? ¿Ya? Es un determinante, ¿no? Y creo que lo voy a anotar, pero por este lado. También conocemos al rosquiano. Tú sabes que el rosquiano es un determinante, ¿no? De un orden de acuerdo al número de soluciones o opciones que conforman al núcleo de la solución de la ecuación homogénica. El rosquiano de Y1 y Y2 será un determinante 2 por 2, ¿no? En la primera fila tendrás a las propias funciones y por debajo tienes a sus derivadas, ¿no? ¿No ven? Derivadas. Sus derivadas. Derivadas de Y1 y Y2. Y seguimos y operamos, aquí tendremos lo siguiente. Y1 por Y2, ¿no? Menos. Aquí tendríamos Y2 por Y2. Y2 por Y2, ¿no? Menos Y2 por Y1 por Y2. ¿Hasta aquí todo bien? Este es el rosquiano, ¿no? Aquí en el freno. Voy a mover esto un poquito más para que tengamos espacio. Perfecto. Está bien, ¿ya? El rosquiano había sido Y1 por Y2' menos Y2 por Y1', ¿no? Si a esta expresión la derivo nuevamente, pero respecto de X, tendrás la derivada del rosquiano respecto de Y, ¿está bien? ¿Y qué te va a dar esto? Derivada del primer factor Y1 por el segundo sin derivar. Más te dice el primero sin derivar Y1 por derivada del segundo, ¿ya? Más te dice el primero sin derivar Y1 por el segundo sin derivar, más, más, más. Tendríamos el primer factor sin derivar. Estoy aplicando simplemente la regla de la derivada de un producto, ¿no? Por derivada del segundo factor. Así es que llegas a una expresión de este tipo, ¿no? Derivada del rosquiano. Respecto de X, puedes ver que hay términos que se van a simplificar como estos dos, ¿no? Y aquí te quedaría Y1 por Y2' menos, menos, menos Y2 por Y1' segundo, ¿no? Y2 por Y1. Aquí es donde voy a reemplazar ahora a esta expresión que yo voy a llamarle alfa y a esta nueva que yo voy a llamarle beta, ¿ok? Beta. Muy bien. Reemplazamos. Digo, ¿no? Alfa en beta. Si hacemos esto, tendríamos derivada del rosquiano respecto de X igual a Y1, todo eso multiplicado por esta expresión que tenemos actualmente acá, ¿no? Esto está de más, ¿no? Este cero. Me van a avisar cualquier tipo de error que se cometa del tipo algebraico, ¿no? Ahorita como estoy con la pizarra digital y controlar la velocidad, además se me hace complicado, se me puede ir algún signito. Y como estoy copiando más de paso, de hecho que se puede ir algún tipo de signo, ¿no? Un símbolo, esto se puede copiar el más y la línea horizontal o la vertical se puede perder. Y digamos, ha pasado eso, ¿no? Entonces, simplemente esa aclaración, ¿ya? Entonces, aquí para que se muere aquí los términos, un corchete voy a colocar mejor. Un corchete, ¿ya? Un corchete. Aquí, ¿qué tendríamos? Un corchete igual. Y tendríamos a la derecha todo esto, ¿no? Y sub 1 prima, ¿no? ¿He copiado bien? No, no. Esto es de acá. ¿Están de acuerdo? Y en cambio, Y sub 2 tendría que ser de aquí, ¿no? Listo. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahí? Ayúdenme. ¿Sí o no? Muchachos. ¿Está bien o está mal? Menos A sub 1 de X tendría Y sub 1 por Y segunda, ¿no? Estoy distribuyendo. Menos por menos, no, menos por menos, sin decir, esto sigue siendo A sub 0 de X Y sub 1 por Y sub 2, ¿no? Y ya. Perfecto. Aquí tengo menos por menos, más, ¿no? A sub 1 de X, y aquí tienes Y sub 2 por Y sub 1 prima, perfecto. Aquí tenemos menos por menos, más, igual, A sub 0 de X, y aquí tengo Y sub 1, Y sub 2, ¿ya? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han entendido? Bueno, pueden ver que se van estos dos términos igual esta vez, ¿no? Perfecto. Bueno, la cosa es que la derivada del russkiano respecto de X viene a ser siguiente, ¿ya? Aquí si factorizo el signo, tendríamos A sub 1 de X dentro que tienes. Aquí me falta una derivada, aquí no he derivado, aquí me falta el Y sub 2 prima, ¿no? Bien. Me queda este término acá, menos, estoy factorizando el signo, menos este otro, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Y precisamente ha aparecido esta expresión, la que estoy colocando en ese cuadro. ¿Es así o no? Eso es el russkiano, ¿no? Y aquí tienes la derivada del russkiano respecto de X, resultó ser menos A sub 1 de X, y esto lo voy a subrayar para que se note, ¿no? Este es el russkiano. Este es el russkiano. Listo. Vamos a integrar por variable separable. Tenemos menos A sub 1 de X por diferencial de X, ¿no? Ahora, integramos, integramos, y de acá tenemos que el russkiano es menos esta integral A sub 1 de X por diferencial de X más una constante, ¿ya? Y si aplicamos la definición de X más una constante A sub 1 de X más una constante A sub 1 de X más una constante A sub 1 de X más una constante. este coeficiente de la ecuación diferencial esto nos va a servir para resolver muchos ejercicios estas relaciones este vendría a ser el resumen voy a colocar una paginita más y le pondremos resumen ¿qué te dices de sumo? hay que ver tienes tu sabes que tu rosquiano es el determinante de tus soluciones pero que están relacionados con los coeficientes de la ecuación diferencial ¿ya? rosquiano es un determinante ¿no? es un determinante de una matriz que forman las soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea con sus derivadas en las 5 y las posteriores ¿no? entonces el rosquiano había sido una constante por e elevado a la menos tenemos este coeficiente menos a sub 1 de x diferencial de x ¿ya? ahora vamos a ver la generalización no voy a deducir la fórmula la generalizada ¿no? en realidad es la extensión del teorema de a ver y lo hace el lewily mejor voy a copiar directamente de nuestra guía en nuestra guía está deducida eso ¿ya? ustedes lo van a repasar ¿dónde estás? voy a jalar directamente ¿dónde está? igual a 1 listo ya está la extensión teorema de a ver el lewily ¿ya? esto va a ser para una ecuación diferencial de mayor ¿qué te dice? puedes ejemplar el mismo teorema que tienes una ecuación diferencial de orden ¿ve? ecuación diferencial normal el coeficiente de la derivada de mayor orden es 1 normal tiene que ser normal ¿ya? si es así el rostiano se demuestra que te da lo que resulta ser ahí está dice ¿no? la constante elevado a la menos a sub n menos 1 el coeficiente de la de la derivada de que le siga la derivada de mayor orden ¿no? en este caso para mi que segunda era a sub 1 para una una ecuación de orden n será a sub n menos 1 de x ¿ya? bien hasta aquí si he entendido ¿sí o no? muchachos ahí perfecto aquí voy a usar empleo ¿no? empleo de la fórmula de Abel la fórmula de Abel es hasta la de segundo orden ¿ya? le pondremos empleo de la de la para No hay solución. Bueno, entonces vamos a emplear el teorema para hallar o resolver una ecuación diferencial de orden superior de segundo orden de coeficientes variables, obviamente, porque si es de constantes lo podemos hacer algebraicamente, ¿no? Con la ecuación característica, todo eso es lo que hemos visto en la anterior semilla. Vamos. Digo entonces, aquí mismo. En esta ecuación diferencial. Ahí está. Vamos. Le voy a llamar algo. ¿No? Si se conoce. Digo. Una solución de algo. Le voy a poner, a ver. Si se conoce, dice. ¿Ya? Si se conoce. Y es subuno le ponemos, ¿ya? Y es subuno. Si se conoce. Y es subuno. Una solución. Una solución. Una solución. ¿Está bien? Es posible. Hallar. La segunda solución. Y le voy a poner. Y es subuno. ¿Ya? De la siguiente manera. ¿No? Sabemos. Si no ve. En alfa. Que el rosquiano. Es. La constante. Por e elevado a la. Menos. ¿Qué dice? ¿Me ven? Esta la voy a enmarcar otra vez. ¿Ya? La voy a enmarcar. Con color azul esta vez. ¿Me están escuchando los que están en Teams? Muchachos. Sí. Perfecto. Entonces aquí tienes. Voy a poner. A subuno. ¿Ya? A subuno de X. Diferencial de X. ¿Está bien? Tú sabes que esta constante puede asumir cualquier valor. Solamente por comodidad. Vamos a tomar. Puede ser cualquier valor. El resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Digo aquí. Tomando. C igual a 1. Solamente por comodidad algebraica. Perfecto. ¿Ya? El rosquiano. ¿Qué es el rosquiano? El rosquiano de dos variables. Tú sabes que es lo siguiente. Sabes que es Y sub 1. Aquí abajito Y sub 1. Y sub 2. 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 ¿No? Y según esto te dice que esto es igual a E elevado a la menos. ¿Ya ven? Menos. la integral de A sub 1 de X diferencial de X. Y aquí voy a hacer las operaciones correspondientes que tú ya sabes, ¿no? Esto es Y sub 1. Esto es Y sub 1 por Y sub 2 prima, ¿no? ¿Ve? Menos 3. Y sub 1 prima por Y sub 2. Y aquí voy a copiar todo esto mismo. Y sub 2. y tienes IE sub 2 prima, menos, te dice, ¿no? IE sub 1 prima dividido entre IE sub 1 por IE sub 2, ¿no? Y al otro lado tienes esta misma cantidad, E elevado a la menos la integral A sub 1 de X diferencial de X, ¿no? Todo eso dividido entre IE sub 1. Listo. Esta es una ecuación, bueno, como IE sub 1 se conoce, esta es una ecuación lineal de primer parcial, ¿no? Donde IE sub 2 es la que se desconoce. Entonces, por variación de parámetros IE sub 2, sabemos que es igual a 4. Y voy a utilizar variación de parámetros elevado a la menos, esta integral, ¿no? a la menos P. Pero P viene a ser menos IE sub 1 prima sobre IE sub 1 por diferencial de X, ¿no? Por. Tengo un colchete mayor todavía, ¿no? Y le vamos a poner integral de E elevado a la integral más P, que dice, ¿no? Que viene a ser esto mismo. Listo. Por Q, que viene a ser todo esto, ¿no? Más una constante vendría a ser, ¿no? Pero es igual, esa constante por comodidad la puede suprimir, ¿no ven? Que valga 0. Porque al final te va a dar esta misma solución, que es la Y1. ¿Me entienden? Le pondremos nomás C. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a matar? Vamos a matar por una explicación elemental, ¿ya? Yo la voy a volver 0. 0. Por comodidad, ¿no? Tú sabes que esto es IE sub 2. ¿Estás de acuerdo que esto es E elevado al logaritmo neperiano de IE sub 1? ¿Sí o no? Porque aquí haces cambio de variable, su diferencial está arriba, ¿no? IE sub 1 prima de X. La integral directa. ¿Aquí qué tendríamos? Integral. De lo contrario, ¿no? Elevado a la. El neperiano de IE sub 1 está bien también. Pero esto está elevado a la menos 1, ¿no? Este menos que sub acá. Menos 1. Por. Todo esto. Perfecto. Esto aquí es igual. Y E sub 1. E sub 1. E sub 1 por. Aquí tenemos integral de E elevado a la menos que decimos, ¿ve? Integral de A sub 1, ¿no? A sub 1 de X diferencial de X. Todo eso dividido entre IE sub 1 al cuadrado, ¿no? Este IE sub 1 elevado al cuadrado. Porque esto se cancela. Listo. ¿Y por qué he suprimido a la constante con un cero? Porque. ¿Qué es lo que me estaría dando? Si la constante se queda con 1, 2, lo que quieras. Esta se ha vuelto la misma propia Y1. Toda esa expresión. Entonces, Y1 al multiplicarse con la constante, se te está dando la misma solución Y1. Entonces, como Y sub 2 es linealmente independiente de Y1, son linealmente independientes. Estaría generando un múltiplo. No hay problema, ¿no? Esta es parte de la solución 1. Pero la solución 2 estaría en esta parte. Acá. Y precisamente es esto. Esa es la Y sub 2. Entonces, este es el resumen igual para este caso. Te pongo resumen. Pase. Si tienes una ecuación diferencial de este tipo, de segundo orden, ojo. Segundo orden. Ya. Si se conoce la ecuación. Una solución. Si se conoce una solución. Y sub 1. La segunda solución. Será dos puntos. Y sub 2. Lo que hemos deducido hace momento. Y sub 2 tiene que ser esta misma. Y sub 1. Por 3. Una integral. Una integral. Y sub 1. Integral. ¿Ya? Y sub 1. Por esta integral. ¿Qué te dice? Aquí tienes E elevado a la menos. Aquí está. E elevado a la menos. E elevado a la menos. Integral. E elevado a la menos. De el coeficiente. A sub 1 de x. Diferencial de x. Todo eso dividido entre. Y sub 1 al cuadrado. Todo esto por. Diferencial de x. Esa sería la fórmula. De haber. Para hallar la segunda solución. Ojo. Si es que tienes. Una primera solución. ¿No? Esto para el caso de la ecuación diferencial de segundo. Hasta aquí todos me han entendido. Sí o no. Muchachos. Esa es la fórmula de Abel. Para hallar la y segunda. ¿No? En una ecuación diferencial. De coeficientes variables. Porque los coeficientes constantes son simples. Repito otra vez. Y aquí vamos a hacer nuestro siguiente problema. ¿En qué problema hemos quedado? Problema 30 nos toca. Yo acá. Problema 30. ¿Qué? Problema 30. A ver. Voy a reportar uno. De una punta. Aquí está. Ayúdenme. Esta ecuación diferencial. ¿De qué orden es la ecuación diferencial que está en el problema 30? Muchachos. Hola. ¿Están ahí? ¿Qué tal? ¿Están ahí muchachos? Sí. Es de segundo orden. De segundo orden. Les hago una pregunta. ¿De coeficientes constantes o variables? Variables. Variables. ¿Cuánto vale el coeficiente de la y segunda? Uno. Uno. Constante. De la y prima. Uno. Uno. De la y. Y a la menos 2x. Y a la menos 2x. Yo la matado. Ya es de coeficientes variables por el coeficiente de la y. Si bien la y segunda y la y prima tienen coeficientes constantes. El coeficiente de la y ya es variable. No puedo resolverlo por método algebraico, ¿no? Porque formábamos la ecuación característica cuando la ecuación era de coeficientes constantes. Entonces, esta ecuación de coeficientes variables es ideal para resolverla por la fórmula de Abel que tenemos ahí arriba. ¿Ya? Pero para usar la formulita necesitamos, dice, ¿no? Necesitamos de una solución particular. O de una solución. Sí, una solución particular. Listo, dice, ¿no? Se conoce, ¿no? Dice, ¿no? En la ecuación diferencial. Se conoce que una solución es de la forma y sub 1 igual coseno de e a la ax. Veremos si es cierto o no. Voy a verificar si esa solución que me están dando, esa y 1, eso no es solución. Por ahí no es, ¿no? Verificando le ponemos. Verificando. Si y sub 1 es efectivamente solución. Ya. Me van a ayudar. ¿Quién es la y sub 1? La y sub 1 te dice que es coseno de e elevado a la ax. De aquí mismo. Ayúdenme. ¿Cuánto vale la y 1 prima? Derivada del coseno. Menos seno, ¿no? De e a la ax. Derivada del interior. La propia e a la ax derivada del interior por a. ¿Está bien derivado? Les pregunto. ¿Sí o no? Muchachos. Ya. Entonces, y sub 1 prima. Un poquito voy a tratar de. De escribirlo mejor. Primero la constante, ¿ya? Menos a. E elevado a la ax. Seno de e a la ax. ¿Ya? Esa es tu y sub 1 prima. Ahora sí. Voy a hallar y sub 1 segunda. Y sub 1 segunda vendrá a ser. ¿Cuánto? Dego afuera. A ver, la voy a remarcar. ¿Ya? La voy a remarcar. Este es mi y 1. Oh. Mi y sub 1 prima. Y sub 1 segunda necesito, ¿no? Y sub 1 segunda va a ser menos a afuerita. Y un corchete voy a crear. Aquí tengo regla del producto. Derivada del primero e a la ax. Derivada del interior a. Por el segundo sin derivar. Seno de e a la ax, ¿no? Másteres, el primer factor sin derivar. E a la ax. Derivada del seno, coseno. Coseno de e elevado a la ax. Derivada del interior, e a la ax por a. ¿Qué tal? ¿Está bien derivado, sí o no? No sé si entra ahora aquí la y segunda. La y sub 1 segunda. Entra o no entra. A ver, voy a intentar. Y sub 1 segunda. ¿Qué tal? Esto es igual a. Puedo factorizar una a de acá adentro. Si no, menos a, ya está afuerita. Una a más puedo factorizar de todos los términos. Al cuadrado. Y también la exponencial, e a la ax. ¿Están de acuerdo que se puede factorizar? E a la ax también. ¿Qué tendríamos adentro? Seno de e a la ax, correcto. ¿Qué más? Más. No voy a alcanzar espacio. Aquí abajita nomás. Lo elevaré. A al cuadrado, e a la ax, aquí dentro me queda seno de e a la ax. Aquí una a y una e está, correcto. Me queda una e aquí, e a la ax, coseno de e a la ax. ¿Qué tal? ¿Está bien factorizado o no? Listo. En la ecuación diferencial, ¿no? Porque y1 es solución, supuestamente. Y la ecuación diferencial vendría a ser esta, ¿no? Pero simplemente esta vez con y1, ¿no? Acá, esta. Y1 segunda, más y1 prima, muy bien, más e a la menos 2x por y. Y1, ¿no es verdad? Y1 igual a 0. Sen plazo, y1 segunda, es todo esto. Listo. Perfecto. Más, más. Y1 prima. Este es y1 prima, con su signo más entonces. Entonces, lo voy a poner fuera, con amarillito para que se note, ¿ya? Menos, ¿no? Y1 prima. Coseto. Más. E a la ax. A la menos 2x. Por y. Y1. Y1 hemos dicho que vale. Aquí está, me han dado, ¿no? Coseno de e elevado a la ax. Todo esto igualado a 0. Muy bien. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Me están comprendiendo? A ver, voy a agrupar términos que tengan la misma parte literal. A ver, me van a ayudar. El coeficiente quiero, ¿de quién? De e a la ax. Seno de e a la ax. ¿Qué coeficiente lo está acompañando en esta posición? Aquí hay dos términos, ¿no? Aquí tendríamos menos a al cuadrado. Menos a. ¿Qué tal? ¿Es correcto lo que hice? ¿Me avisan? Más. Aquí igual, otro coeficiente. Aquí creo que va a ser un poco más complicado. Aquí solamente hay coseno de e a la ax. Aquí hay coseno de e a la menos 2x, ¿no? A ver. Esto se va a ver e a la 2x. Me van a indicar si está bien. Menos a al cuadrado. E a la 2ax. Ahora tengo por acá este término. Más. No está multiplicado por nada, ¿no? Por la a. O sea, a ver. Aquí hay una a. No, me estoy comiendo una a. Creo que no, ¿no? No. Aquí tendríamos directamente e a la menos 2x, ¿no? Todo esto está multiplicado por coseno de e a la ax. ¿Qué tal? ¿Es correcto o no? Revisen hasta ahí. ¿Qué dicen? Revisen, revisen. ¿Todo bien? Revisen hasta ahí. Revisen hasta ahí. Ya. Tú sabes que esta es la parte literal. La exponencial no van a cambiar. Lo que tiene que ser cero es el coeficiente. O sea que A había tenido que descubrirse, no es en forma general, ¿ya? Entonces, no es directo, había habido que hallar A también en el problema, ¿ya? Esto es uno. La otra es que menos A al cuadrado por E elevado a la 2AX más... ...porque estos no pueden ser cero, ¿no? Tú sabes que la exponencial nunca sale cero. Entonces, aquí van a jugar los coeficientes bastante papel, ¿no? Y acá yo puedo ver que esto va a ser... ...si factorizo menos A, dentro me queda A más U. ¿Ya? Igual a cero. Y aquí, ¿cómo puedo neutralizar? La mandaremos otra vez. E elevado a la menos 2X... ...que sea igual a A al cuadrado... ...por E elevado a la 2AX. Listo. Del primer caso, halló que A vale cero... ...o A vale menos uno. ¿Están de acuerdo, sí o no? A vale cero o A vale menos uno. A ver... ...de este caso... ...cuánto puede valer A... ...si A vale cero... ...ah, esto lo mata. No veo, no. Lo destruye cero. Y la exponencial nunca es nula. El valor cero queda descartado. Si A vale menos uno... ...¿sale o no sale? Exacto. Ese es el valor. Esta igualdad solamente se va a dar... ...sólo cuando A vale menos uno... ...no cuando vale cero. Listo. ¿Se entendió por qué valor de A vale menos uno? Les pregunto. Ya. Perfecto. A vale menos uno. Listo. Entonces... ...esta función... ...como tal no era solución todavía. Si hubiese sido solución... ...hubiera cumplido sin necesidad de igualar. ¿Ya? Ahora sí. Recién tienes la Y uno. Recién la tenemos. Por lo tanto, dices, ¿no ves? La Y uno... ...esta Y sub uno... ...y ahora sí, confirmado... ...había sido... ...coseno de... ...elevado a la... ...menos X. Ese es tu Y uno. ¿Ya? Y usándolo la fórmula de Abel... ...tendríamos que tu Y sub dos... ...vendría a ser igual a cuatro. Lo voy a mover un poquito más así. ¿Ya? Tu Y sub dos va a ser tu Y uno. Bueno, aquí está. Coseno de E a la menos X. Correcto, ¿no? Órteles... ...integral... ...de... ...E... ...elevado a la... ...un poquito más allá... ...que lo veremos... ...ahí, ya... ...elevado a la menos... ...¿cuánto vale mi A sub uno... ...en mi ecuación diferencial? ¿Ya? Muchachos... ...cuánto vale mi A sub uno... ...aquí está mi ecuación... ...dejenme decirme... ...uno... ...exacto... ...uno... ...uno por... ...diferencial de X, ¿no? ...todo eso dividido... ...entre... ...y uno... ...al cuadrado... ...y uno... ...es todo eso... ...listo... ...y está elevado al cuadrado... ...utilizando... ...por... ...diferencial de X... ...ya está... ...y E sub dos... ...resultó ser... ...esto, ¿no? ...coseno de E elevado a la menos X, ¿no? ...integral... ...si aquí integramos esto... ...esto va a ser igual a... ...E elevado a la menos X... ...coseno al cuadrado de E a la menos X... ...es, ¿no? ...diferencial de X... ...obviamente vas a hacer un cambio de variable, ¿no? ...que voy a llamar... ...no sé si... ...no, ¿cómo le llamamos? ...U... ...E a la menos X, ¿no? ...de aquí diferencial de U... ...es... ...lo mismo... ...E a la menos X... ...derivada del interior menos 1... ...por diferencial de X... ...lo que tienes acá, ¿no? ...la Y sub dos había sido... ...coseno de E a la menos X... ...y aquí tienes... ...menos diferencial de U... ...sobre coseno al cuadrado de U... ...¿no? ...y esa es... ...secante, ¿no? ...secante, ¿no? ...al cuadrado... ...de aquí entonces tendríamos... ...o igual le ponemos... ...coseno de E a la menos X... ...integral de... ...secante al cuadrado de U... ...diferencial de U... ...hasta aquí todo bien... ...al signo negativo... ...tú sabes que los problemas... ...de cuestiones diferenciales... ...son largos, extensos... ...tienen que ser veloces, ¿no? ...rápido... ...se pueden omitir... ...uno o dos pasos... ...lo hacen, ¿no? ...yo no estoy omitiendo ningún paso... ...porque... ...estamos... ...en la... ...parte teórica... ...pues no puedo omitir pasos... ...ya... ...entonces esta es tangente, ¿no? ...integral de la secante al cuadrado es... ...tangente... ...aquí tienes... ...menos... ...coseno, ¿no? ...coseno... ...de e a la menos x... ...integral de la secante... ...es tangente... ...de U... ...pero U es... ...e a la menos x... ...estoy omitiendo la constante, ¿no? ...porque al final esto va a ser una combinación lineal... ...entonces tienes... ...la y2... ...la y2 es esto... ...aquí está tu y2... ...tuy es u2... ...es coseno de e a la menos x... ...por tangente de e a la menos x, ¿no? ...tuy es u2... ...en todo caso viene a ser... ...menos... ...coseno de e a la menos... ...tangente... ...seno de e a la menos x... ...dividido entre... ...coseno de e a la menos x, ¿no? ...x... ...y2... ...resultó ser... ...menos seno de e a la menos x... ...ya tenemos, ¿no? ...entonces... ...ahora dices... ...teníamos nuestra y1... ...¿dónde está mi y1? ...esta era mi y1, ¿no? ...la ecuación diferencial era esta... ...esta era la ecuación diferencial... ...ya... ...y2 y1... ...y a la menos xy... ...igual a c, ¿no? ...es, ¿no? ...es, ¿no? ...ahora... ...pon... ...ponle puntos... ...ponle... ...y1, ¿no? ...la... ...solución de... ...dos puntos... ...y2... ...más y1... ...que era la ecuación diferencial, ¿no? ...más... ...e a la menos 2x... ...por y... ...igual a cero... ...es... ...tú sabes que es una combinación lineal... ...de las soluciones linealmente independientes... ...la solución de esta ecuación diferencial es... ...y... ...igual, ¿no? ...igual... ...una constante 1... ...por... ...la solución, ¿no? ...por... ...voy a poner la constante 1... ...no hay ningún problema... ...tienes... ...constante 1... ...coseno de e elevado a la menos x... ...más... ...constante 2... ...seno de e elevado a la... ...menos x... ...esa es... ...la solución de esta ecuación diferencial... ...¿me han entendido, no? ...y el signo lo omites porque estaría dentro de esta constante... ...que puede ser cualquier valor... ...¿se comprendió? ...entonces... ...nos vamos a topar más adelante... ...con ecuaciones diferenciales... ...de coeficientes variables... ...de coeficientes variables... ...una alternativa para resolver... ...una ecuación de este tipo es... ...a ver... ...una de segundo orden... ...hasta la de segundo orden... ...me serviría la fórmula de Vero... ...y la de Louisville... ...tal vez hasta la de tercer orden... ...no creo que me metan una ecuación de mayor orden... ...sería un poquito complicado... ...¿se ha comprendido hasta aquí? ...¿todo bien? ...bien... ...ahora sí... ...vamos a ver... ...ecuaciones diferenciales... ...de coeficientes constantes... ...de coeficientes constantes... ...listo... ...una ecuación diferencial... ...de coeficientes constantes... ...es de este tipo, ¿no? ...eh... ...depende... ...puedes tener la forma normal... ...o la forma... ...general, ¿no? ...a ver... ...en la forma general... ...si el coeficiente de la derivada... ...de mayor orden... ...no es 1... ...sino a sub n... ...pero ya no una sub n variable... ...sino una constante, ¿no? ...ya vamos a ir colocando... ...que dependa de x, ¿no? ...a sub n menos 1... ...n menos 1, ¿no? ...más... ...a sub n menos 2... ...por la derivada de... ...a sub n menos 2, ¿no? ...más... ...puntos suspensivos, ¿no? ...tendremos... ...a sub 1... ...por y... ...más... ...a sub 0... ...por y... ...finalmente... ...esto está igualado a... ...no sé si ponerle con h... ...con que le he puesto ya... ...en el formulario... ...le voy a poner h de x... ...estamos de acuerdo... ...le voy a llamar... ...alpha esta ecuación... ...esta es una ecuación diferencial... ...de coeficientes constantes... ...más abajo... ...ahí... ...digo aquí, ¿no? ...para resolver alfa... ...primero se resuelve... ...la ecuación... ...homogénea... ...ya... ...primero se resuelve la ecuación... ...homogénea... ...y cuál es la ecuación homogénea... ...es esta misma ecuación diferencial... ...igualada a c... ...igualada a c... ...estamos... ...igualada a c... ...igualada a c... ...igualada a c... ...volveremos un poquito... ...sabemos resolver esta ecuación diferencial... ...por diversos métodos, ¿no? ...bueno... ...un único método... ...el algebraico, ¿no? ...esto podemos resolver ya... ...ahora... ...ya... ...luego, digo, ¿no? ...luego... ...luego... ...se debe... ...hallar... ...una... ...vamos a poner aquí con blanco... ...una... ...denominada... ...solución particular... ...ya... ...eso es... ...luego... ...se debe hallar... ...una solución... ...de alfa... ...¿está bien? ...denominada... 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 ...solución particular... ...¿ya? ... ...para hallar esta solución particular... ...hay diversos métodos... ...aquí le ponemos, ¿no? ...existen... ...los siguientes métodos... ...de red de la imagen, ¿ya? ...uno... ...eficientes... ...indeterminados... ...¿ya? ...para ello... ...voy a utilizar... ...la técnica... ...del operador anulado... ...vamos a usar esta... ...una... ...la siguiente técnica... ...el método que hemos visto... ...el denominado... ...la técnica denominada... ...variación de para... ...variación de para... ...podemos ver... ...también... ...algunos trucos... ...denominados... ...los métodos abreviados... ...¿ya? ...y más adelante... ...vamos a ver... ...también... ...la técnica de la plaza... ...pero básicamente... ...vamos a ver... ...estos tres métodos... ...para hallar... ...la y particular... ...porque la y homogenea... ...la conocemos... ...hasta aquí... ...todos bien... ...están... ...conmigo... ...uy... ...uy... ...y bien... ...a ver... ...since... ...perfecto... ...vamos a... ...voy a abrir... ...un formulario... ...ya... ...para ver... ...el método de operador... ...anulador... ...dónde estás... ...aquí está... ...ya... ...listo... ...vuelvo a mi pantallita... ...el primer método... ...el método... ...el método... ...la técnica del operador anulador... ...vamos a usar aquí... ...listo... ...esta es mi tablita de operadores anuladores... ...ya... ...en qué consiste el método de operador anulador... ...o... ...en lo siguiente... ...no... ...ahorita la ecuación alfa... ...la ecuación alfa... ...la que está remarcada en color rojo... ...es homogénea... ...¿por qué? ...porque el segundo miembro... ...es distinto de cero, ¿no?... ...hay una h de x ahí... ...pero si se logra eliminar a h... ...se vuelve homogénea... ...y a la homogénea... ...sabemos resolverla, ¿no?... ...en forma algebraica... ...con ayuda de... ...la ecuación característica... ...entonces... ...el método de operador anulador... ...¿sí?... ...consiste en anular... ...en volver cero... ...a esta función h de x... ...¿ya?... ...y ahorita vamos a ver... ...los operadores que... ...precisamente logran eso, ¿no?... ...anular... ...transformar en cero... ...a este... ...a esta función... ...del miembro de la derecha... ...de la ecuación diferencial... ...de orden superior... ...¿ya?... ...pues aquí están estos operadores... ...¿qué te dice?... ...si tienes una constante... ...¿con cuál anulas, te dice?... ...con simplemente... ...el operador... ...d, ¿no?... ...es lógico... ...miren aquí está... ...d... ...aquí vamos a colocar... ...a ver... ...ejemplos voy a colocar... ...¿ya?... ...ejemplos... 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 ...aquí me voy a poner... ...no sé si una línea... ...sí... ...me pondremos una línea... ...aquí le voy a poner... ...eh... ...operador... ...y función... ...¿ya?... ...aquí... ...perfecto... ...operador... ...por acá... ...y aquí le vamos a colocar... ...la función... ...anular... ...¿ya?... ...aquí está... ...entonces te dice... ...miren... ...si yo quiero anular... ...a la constante 7... ...su operador... ...directamente... ...te dice que es D... ...aquí está... ...¿no?... ...para anular... ...a una constante... ...simplemente... ...derivándola... ...una sola vez... ...y es lógico... ...miren... ...aquí tienes... ...aquí le ponemos... ...aplicación... ...¿eh?... ...aplicación... 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 ...aquí tenemos... ...¿no?... ...de... ...aplicado así... ...derivada de 7... ...¿cuánto vale?... ...muchachos... ...cero... ...¿no?... ...de cero... ...¿listo?... ...constante... ...eso... ...aquí igual te dice... ...mira... ...vuelen desorden... ...vamos... ...nos vamos en orden... ...derivada de la exponencial... ...e a la x... ...dice... ...que es D... ...menos a... ...superado... ...¿ya?... ...de la exponencial... ...e a la... ...a x... ...a ver... ...de vamos a ver aquí... ...e a la... ...5x... ...que anulador... ...anula a... ...e a la 5x... ...aquí está... ...para... ...e a la... ...a x... ...operadores... ...d menos a... ...¿quién anulará... ...supuestamente... ...a... ...e a la... ...x... ...según la forma... ...de menos 5... ...¿están de acuerdo?... ...entonces... ...dices lo siguiente... ...¿no?... ...d menos 5... ...aplicado a... ...e a la... ...5x... ...supuestamente... ...lo anula... ...a ver... ...¿cómo vendría a ser esto?... ...fácil... ...¿no?... ...vamos a distribuir... ...te desde aquí... ...d... ...aplicado a... ...e a la... ...5x... ...menos... ...3... ...menos... ...5 veces... ...5 veces... ...e a la... ...5x... ...¿no?... ...aquí mismo operaremos... ...derivada de... ...e a la... ...5x... ...es... ...e a la... ...5x... ...derivada del interior... ...5... ...y aquí tienes... ...menos... ...5... ...e a la... ...5x... ...¿no?... ...como puedes ver... ...efectivamente... ...lo anula... ...¿ya?... ...otra... ...¿quién anula... ...un trigonométrico 3?... ...al seno de... ...bx... ...o al coseno de... ...lo anula... ...d al cuadrado... ...más... ...b al cuadrado... ...¿no?... ...a ver... ...me voy a inventar... ...aquí digamos... ...por decir... ...tengo seno de... ...7x... ...¿quién anula... ...al seno de 7x?... ...el operador anulador... ...dítenme... ...¿cuál sería... ...el operador... ...del seno de 7x?... ...d al cuadrado... ...más 49... ...eso... ...d al cuadrado... ...más 49... ...o 7 al cuadrado... ...como está en la formulita... ...¿no?... ...ahí veremos la aplicación... ...¿cómo vendría a ser esto?... ...te dice... ...tienes aquí... ...d al cuadrado... ...más... ...7x... ...¿no?... ...o 7 al cuadrado... ...todo eso está aplicado... ...al seno de 7x... ...¿no?... ...listo... ...esto vendría a ser... ...distribuyendo... ...d al cuadrado... ...aplicado al seno de 7x... ...y como habían dicho... ...¿no?... ...tendríamos... ...más... ...¿no?... ...más... ...49... ...seno de 7x... ...¿están de acuerdo hasta aquí?... ...¿sí o no?... ...¿qué dice?... ...¿sí, no?... ...perfecto... ...vamos... ...esto un poquito más... ...hacia la... ...izquierda... ...lo voy a llevar... ...para que... ...me permita... ...trabajar un poquito más... ...¿no?... ...seguiremos... ...¿me ayudan?... ...deriven por primera vez... ...te dice... ...¿ya?... ...un poquito voy a subir... ...ya... ...está más un poquito... ...sube bien... ...para que tenga... ...una línea más al menos... ...ya... ...tengo... ...ya... ...me ayudan... ...vamos a derivar por primera vez... ...¿no?... ...derivo una vez... ...y aquí d no más le voy a colocar... ...si derivo una vez al seno de 7x... ...sabemos que su derivada es... ...coseno de 7x... ...derivada del interior... ...7 ¿no?... ...y a este ladito... ...sigue estando... ...49 7x... ...seno de 7x ¿no?... ...derivamos por segunda vez... ...al 7 coseno de x ¿no?... ...derivada del... ...7 afuerita del coseno... ...sería... ...menos... ...derivada del coseno... ...seno de 7x... ...derivada del interior... ...7 otra vez... ...y esto se vuelve al cuadrado... ...¿están de acuerdo sí o no?... ...la pregunta es... ...¿da cero o no da cero?... ...¿list?... ...si es su operador... ...anulador... ...¿no?... ...y ahí podemos ir... ...seguir... ...jugando ¿no?... ...tendríamos a ver... ...para... ...te digo... ...para x al cubo... ...o para 5... ...no... ...para x al cuadrado... ...¿quién lo anula?... ...¿quién lo anula?... ...para x a la n... ...te hice... ...su operador anulador... ...había sido... ...d a la n más 1... ...si tengo... ...x al cuadrado... ...d de orden 3... ...anula... ...x cuadrado... ...¿es cierto... ...o no?... ...¿vale?... ...derivaremos... ...por una primera vez... ...x sería... ...d al cuadrado... ...derivada de x al cuadrado... ...es... ...2x... ...¿no?... ...derivamos una vez más... ...tendríamos... ...derivada del 2x es... ...2... ...y finalmente... ...derivada de 2 vale... ...0... ...¿se entendió?... ...ya... ...ahora sí... ...la cosa es... ...hay dos casos especiales... ...te dice... ...¿no?... ...para sumas... ...sumas o restas... ...te dice... ...¿está bien?... ...si tienes dos funciones... ...te dice... ...lo que tienes que hacer es... ...multiplicar los operadores... ...cuando tienes combinación lineal... ...sumas... ...cuando tienes suma... ...miren... ...por decir... ...para te digo... ...a ver... ...para x cuadrado... ...por e a la... ...a la x... ...listo... ...por e a la x... ...no... ...más... 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 ...no importa si hay una constante... ...¿no?... ...porque las constantes... ...salen fuera de la derivada... ...¿quién anula... ...a x cuadrado... ...más 7e a la x... ...cuando son sumas... ...el operador resultante... ...es... ...la multiplicación... ...te dice... ...¿qué operador tiene... ...eh... ...o qué operador anula... ...a x al cuadrado... ...era de cubo... ...no... ...guau... ...se colgó... ...se colgó... ...mi pizarrita... ...ya... ...se ha perdido... ...no... ...la pizarra... ...muchachos... ...sí... ...ya... ...vamos... ...abrir otra vez... ...no... ...con esta cosa... ...unlmitito... ...¿vejo dónde está...? Mmm... ...muchuchuchuch... ...la pizarra, ¿no? Abre. Abre la pizarra... ...audio. Ya. Seguiremos. He vuelto con la pizarra. ¿Qué tal? ¿Está ahí todo bien? Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Perfecto, ya. Aquí está. Cuando tiene sumas de estas, quiere decir, bueno, estamos trabajando las tres funciones importantes, ¿no? En este caso, en matemáticas, la función potencial, ¿no? La algebraica, x a la n, la exponencial, base constante exponente variable, y las trigonométricas, ¿no ve? A estas tres, ¿ya? Lamentablemente, solamente existe operador anulador para esas tres funciones, y no para sus inversas, digamos. La inversa de la exponencial, ¿cuál es? Muchachos. Hola, hola. Logaritmo, ¿no? Para un arco no existe. Solamente para estas tres, ¿ya? La exponencial, la trigonométrica y la potencial. Existe para estas tres funciones. La constante es un caso particular de la potencial, es una x a la cero, ¿no ve? x a la cero. Le da una constante. 8 por x a la cero es 8 constante. Pero para las demás no, no existe, ¿no? Ni tampoco para los recíprocos. El recíproco del seno es la cosecante, y del coseno a la secante. No existe operador anulador para esas funciones. Solamente para estas tres. Para una combinación lineal de las tres también. O para la multiplicación de las tres también existe. Pero el método está limitado. Limitado para estas tres funciones. ¿Ya? Bueno. Entonces aquí yo tengo a esta función, te dice, ¿no? ¿Quién anula a x al cuadrado? D al cubo. ¿Quién anula a e a la x? No me interesa la constante que lo acompaña. D menos 1. Exacto. ¿Quién anula a las dos? El producto de los dos operadores. Es decir, d al cubo menos 1. Todo esto aplicado a x al cuadrado más 7e a la x. Lo debe anular. A ver, verificaremos. A modo de verificar, ¿no? Tú sabes que operadores de coeficientes constantes se pueden operar algebraicamente, ¿no ve? Aquí no hay coeficientes variables. Esto sería d a la cuarta menos d al cubo, te dice. ¿Estamos de acuerdo? Aplicado aquí. A e a la x al cuadrado más 7e a la x. Listo. A ver. Dime, dime. Escribió mal, no es e a la x, es x al cuadrado. En el primer término, Inge. Ah, ya, ya, gracias. E a la x al cuadrado. Gracias, gracias. Así es, ¿ya? Entonces, puedes distribuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, está bien. Ya. Aquí tendríamos d a la cuarta, d al cubo. Todo aplicado a x al cuadrado, ¿no? Y aquí tendríamos más, ¿no? Menos. O más, más, más. ¿Está bien? d a la cuarta menos d al cubo. Aplicado a 7e a la x, ¿no? Listo. A ver. La primera. Me van a ayudar. Bueno, aunque ya está no más fácil. Distribuyes. Derivada de cuarto orden. Tendríamos así, ¿no ven? Miren, qué facilito. Derivada de cuarto orden. De x al cuadrado. Menos derivada de tercer orden. De x al cuadrado. Más de 19. Más. ¿Está bien? Miren. Derivada de cuarto orden. ¿De quién? De 7e a la x. De 19. 7e a la x. Un poquito de esto voy a hacerlo con detalle para que se entienda, ¿ya? Aquí tienes 7e a la x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con la constante? Cuando estamos en una derivada de este 7. ¿Estás de acuerdo que debería salir? O sea, ¿puede salir o no? No. ¿Qué dicen muchachos? Puede salir, ¿no ven? Eso. Y aquí tendríamos menos. Igual aquí puede salir 7. Ese 7 va a poder salir, ¿no? Tendríamos derivada de tercer orden de e a la x. Listo. Ayúdenme. ¿Cuánto vale la derivada de cuarto orden de x al cuadrado? Derivamos una vez. 2x. Derivamos por segunda vez. 2. Derivamos por tercera vez. 0. Derivamos por cuarta vez. 0. ¿Estás de acuerdo que esto vale 0 o no? ¿Cuánto vale la derivada de tercer orden de x al cuadrado? 0 también. Muy bien. Más, te dice. ¿Cuánto vale la derivada de cuarto orden de e a la x? E a la x. Perfecto, ¿no? E a la x. Menos, te dice. 7. ¿Cuánto vale la derivada de tercer orden de e a la x? 7. E a la x. ¿Sale 0 o no? ¿Sí? Así es. ¿Ya? A ver, un ejemplo más. Un ejemplo más. ¿Qué tal si tengo 8x al cubo más seno de 3x? menos 4 e a la menos 2x. ¿Cuál es el operador que anula a toda esta expresión? Voy. Es una suma. Ojo, es suma, ¿no ve? De esta es de a la cuarta. ¿Están de acuerdo o no? De esta otra, del seno de 3x. De a al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? Y de e a la menos 2x. Muchachos. De más e. Exacto. ¿Vale? Entonces tendríamos acá de a la cuarta de cuadrado más 3 al cuadrado por de más 2 como operador que anula a todo esto. Aquí tendríamos 8x al cubo más seno de 3x menos 4 e a la menos 2x. Y este operador si se toman el tiempo de hacerlo te va a dar cero. ¿Está bien? ¿Me han comprendido, no? ¿No? Muchachos. Ahora la cosa es cuando se multiplican. Cuando se multiplican tenemos que utilizar otra otra forma otro procedimiento. ¿Ya? Ya. Todos siguen con mi pizarrita, ¿no? Ya. Ahora para la multiplicación. Para la multiplicación. Para el producto. Para el producto. Ya. Vamos a ver el orden. ¿Ya? Vamos a ver la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Ya lo han visto antes. Nosotros tenemos una expresión trigonométrica. que le pondremos, ¿no? Le pondremos. Escribir. 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 Trigonométrica. También conocemos a la expresión exponencial. Y también a la algebraica, ¿no? 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 O potencial, ¿no? Hablando de la algebraica, estoy hablando de x a la e. De la exponencial, estoy hablando de a la x, ¿no? O e a la x. De la trigonométrica, estoy hablando del seno de x, coseno de x, ¿no? Listo. Díganme. Ustedes ya han resuelto varios problemas, pero no solamente en ecuaciones. ¿A cuál de estas funciones trabajan primero? ¿A la trigonométrica, exponencial o algebreica? Muchachos. ¿Saben el orden o no? Si no lo saben, ahora les digo. Primero, siempre se trabaja la exponencial. No solamente en la materia, ¿no? Cualquier tópico de matemática. ¿Ya? Siempre la exponencial. ¿Ya? Luego, tienes que ir a atacar o trabajar la trigonométrica. y por último, siempre a la algebraica. ¿Ya? Ese es. Uno, dos, tres. ¿Está bien? Estoy haciendo un límite, digamos, y veo a las tres funciones. ¿Cuál voy a resolver? Primero la exponencial, luego la trigonométrica y finalmente la algebraica. Y así, en cualquier tipo de problema. Donde aparezcan las tres funciones. ¿Ya? Bien. Entonces, me voy a para, ¿no? Para. Para dos puntos. Ahora sí voy a multiplicar. Me van a ayudar. Elevado a la cuatro X. Pórtense, ¿ya? X a la quinta. Aquí usted está multiplicando. Ya. Me van a ayudar. ¿Quién anula? ¿A quién van a anular primero? Dije. Muchachos. Hola, hola. ¿Están ahí? Al exponencial. ¿Qué operador anula al exponencial? Eso. D menos cuatro. Ahora, quiero que tomes a D menos cuatro como una composición. Imagina que este es el operador que va a anular ahora la potencia. ¿Quién anula a X a la quinta? D a la sexta. Entonces, es como una composición. Imagina que D menos cuatro es tu D. Tu D a la sexta sería D menos cuatro a la seis. Ese es el operador que anula a E a la X por X a la quinta. ¿Ya? Quiero decir lo siguiente. Si tú aplicas este operador sobre E a la cuatro X por X a la quinta esto sí te va a dar cero. ¿Me han entendido? A ver, para otra vez. Para otra función. A ver. Exponencial con trigonométrica. E a la dos X coseno de 6X. ¿Me ayudan? La prioridad. Primeramente a la exponencial. ¿No ven? ¿Quién anula a E a la dos X? D menos dos. ¿No veo o no? Muy bien. Ahora sí. ¿Quién anula al coseno de 6X? A ver. Voy a ir hacia atrás. ¿Quién anula al seno de aquí está? ¿Seno o coseno de BX? Es de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién anularía? Olvídense de E. ¿Quién anula al coseno de 6X? D al cuadrado más 6 al cuadrado. Exacto. Es como ahora si fuese una composición. ¿Ya? Todo eso ya estudé. Imagina que estudé. D al cuadrado más 6 al cuadrado. Quiero decir que D al cuadrado más 6 al cuadrado. este operador aplicado a E a la 2X por coseno de 6X lo anula y lo vuelve cero. ¿Me han entendido o no? más o menos una más. A ver, para a ver, para ¿Quién anula a 8? Ahora las 3. X al cubo coseno de X o aquí le ponemos al coseno de X. E a la menos 2X menos 3X E a la menos menos X ¿Ya? Y que sea coseno de 2X. Listo. Listo. Ayúdenme. ¿Cuál será su operador? Eso. Primero D más 1. Este es tu operador ahora para anular a la siguiente al coseno de 2X. ¿Quién anula al coseno de 2X? Exacto. Más 2 al cuadrado. Ahora todo esto es tu D. Todo esto. Todo para anular la potencia. ¿Quién anula a X al cubo? Todo esto a la 4X. Listo. Ya está. ¿Se entendió? Listo. Ya está. Bueno. ¿Qué hora es?